Querido hijo, querida hija, apertúrate a recibir mi ayuda de liberación. Abre cada una de tus células y recibe esta libre liberación que te envío. Recíbela en tu libre albedrío y libera todas aquellas energías negativas que han albergado en tu interior, ya sea de enojo, rencor, falta de perdón, resentimientos pasados o cualquier otra energía discordante que ya no sea para tu más alto bien. Entrégamelas para que sea yo quien las transmuta y las disuelva aquí y ahora. Te envuelvo en mi energía de misericordia y bondad infinita para que hoy puedas experimentar la libertad en tu corazón. Repite después de mí, yo soy transmutación, yo soy liberación, yo soy misericordia. Así ya es, hecho está. Hoy te abrazo con mis alas, hoy rompemos toda energía discordante para que experimentes el amor verdadero, el amor infinito en ti. Gracias, 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 gracias por recibirme en tu corazón.